Música Amigos les ofrecemos excusas, son estos temas de la comunicación que a veces nos juega una mala pasada pero ya tenemos una comunicación más fluida con nuestro invitado Michael McCurry que nos estaba explicando un poco partiendo de lo que es el sistema electoral venezolano y de ahí en adelante como se obtuvieron estos resultados. Adelante, ahora sí le escuchamos con fluidez. A ver, ahora tenemos un tema con el audio. Muchas gracias. Adelante, ahora sí, gracias. Estaba diciendo antes que creo que hay tres claves respecto a este evento electoral. El número uno es el hecho de que he demostrado de nuevo que el sistema electoral venezolano es un sistema viciado empezando con el problema del derecho de ser candidato. Es un problema muy, muy grave que habla de la falta de independencia de poderes y la falta de garantías para los mismos ciudadanos y los mismos políticos. Segundo lugar, creo que hay que hablar un poco sobre la capacidad de las fuerzas políticas de proyectar el poder por la vía de la participación de los seguidores de los partidos. Y ahí creo que hay otra cosa importante, que es que el oficialismo no logró una mayoría en cuanto a la participación popular. Mientras que el PSUV como tal es un partido nacional, que tiene presencia en todos los estados, en todos los municipios del país. Así que era obvio que el PSUV iba a ganar más cargos que los otros partidos, porque tiene más capacidad de proyectar el poder por la vía del voto, porque tiene candidatos únicos y todo ese tipo de cosas, por ser un partido del gobierno. Y con respecto a las fuerzas alternativas no oficialistas, vimos que la división entre los partidos no oficialistas jugó un papel muy importante en los resultados a nivel del marco político del país. Y también sabíamos que mucha gente no iba a salir a votar, porque no fueron elecciones que generaron mucho interés por parte de la ciudadanía. Ahora, la tercera clave para mí es qué podemos hacer con estas elecciones después, hacia dónde nos dirigimos, pensando en las estrategias. Y yo creo que hay que ver esta elección como un intento de las distintas fuerzas no oficialistas, de enseñar estrategias con cara al año que viene. Si en cara al año 2022, ¿no? Vimos a Juan Guaidó diciendo que hay que encontrar la manera de tener el derecho de elegir, no es un tema de votar. Y entonces yo no estoy en contra de los que salieron a votar, ni en contra de los que decidieron no ir a votar. Mientras que hay personas que están tratando de utilizar los resultados del domingo para encontrar una nueva estructura de coordinación de las acciones de la oposición, como dijo el señor Capriles ayer. Y creo que hoy María Corina va a decir nuevamente que no hay razón para creer en el sistema electoral venezolano. Entonces hay que encontrar una nueva estrategia para resistir al régimen. Entonces tenemos por lo menos tres visiones de lo que va a ser la resistencia contra el régimen venezolano y todavía no hay un consenso entre las partes sobre cuál va a ser la ruta en este sentido. Y luego viene el tema del reconocimiento internacional, que va a ser el tema más importante de los próximos 60 días, sin duda. Ahora bien, ¿cómo queda dibujado el mapa político? Porque en el caso de Capriles, él ayer salió a dictar cátedra de cómo debemos hacer las cosas y cómo cree que se tienen que hacer y a tratar de enrumbarlas en ese sentido. Leopoldo no ha aparecido, pero en cualquier momento va a aparecer y también va a decir su visión porque él necesita. Si habló Capriles tiene que hablar él, él no se va a quedar callado. Ahora, pero al fin y al cabo, ¿cómo queda el liderazgo político? Porque un señor que fue candidato presidencial en el año 2006 tiene una gran votación en el Estado Zulia, que es Manuel Rosales. Es decir, ¿nos quedamos ahora con liderazgos regionales o de esos liderazgos regionales puede venir una suerte de coqueteo con el 2024 o vamos a seguir presenciando de cara al 2024 cómo Capriles se ve con la banda presidencial, cómo Leopoldo se ve con la banda presidencial y que Guaidó sigue siendo apoyado por una parte de la comunidad internacional? Yo creo que hay que ir paso a paso. Si intentamos llegar a 2024 en un solo paso, no vamos a llegar. Entonces creo que lo más importante es hacer una estrategia que empiece con base en algunos principios básicos. La necesidad de recomponer las fuerzas opositoras con base en algunos criterios muy claros sobre quiénes somos como oposición, qué queremos lograr, cómo podemos incluir a más personas sin sacrificar nuestros principios, cuáles son las opciones que tenemos. Entonces, esta elección también nos sirve como para hacer una reflexión profunda sobre las opciones y maneras de ir avanzando. Entonces, obviamente el tema de quién quiere ser el candidato en el futuro entra en este debate, pero si el debate solamente esté enfocado en el tema de yo quiero ser el hombre o yo quiero ser la mujer, quiero resolver los problemas de Venezuela, no creo que la oposición venezolana va a lograr una estrategia, digamos, exitosa en cuanto a la importancia de reunificarse y generar más confianza entre el liderazgo y la sociedad. Porque en este momento ningún candidato o ningún partido por sí solo tiene suficiente fuerza para llegar. Así que es necesario hacer este proceso de reflexión y pensar en cómo las distintas fuerzas pueden lograr una nueva estructura de unidad, sea la plataforma unitaria, sea un ente que pueda coordinar las acciones o planes del gobierno de las distintas alcaldías y los tres cobradores, esperemos que sea cuatro, con el caso de Barinas, etcétera, etcétera. Pero si intentamos ir directamente al tema de quién quiere ser el candidato y líder como tal creo que no va a ser exitoso el próximo periodo de resistencia por parte de la oposición, honestamente, Carlos. En dos platos, mi querido Michael, pudiéramos decir que o nos unimos o tenemos Maduro hasta el 2000 siempre. Bueno, exactamente. O sea, a Maduro le conviene mucho la división que sigue existiendo dentro de, digamos, el mundo opositor y eso sigue siendo el reto más importante para mí. Ahora, perdón, perdón, perdón que lo interrumpa. Es una cosa importante. No, no, perdón que lo interrumpa porque es que me queda poco tiempo y hay una variable o una variante que quiero introducir a todo esto. Sí, está bien. O nos unimos o tenemos Maduro hasta el 2000 siempre. ¿Qué papel juega la Corte Penal Internacional y la acusación que puede venir de la investigación? ¿Qué papel juega la Mesa de México si se retoma? ¿Y qué papel juega la extradición del pollo Carvajal, lo que diga Alex Saab, lo que diga la enfermera, lo que diga el guardaespaldas y lo que diga Estados Unidos? Claro, a eso iba de hecho porque lo que yo quiero enfatizar aquí, Carlos, es que si no hay unidad, no importa cualquier acción política o impacto internacional que genera una extradición o alguna acción por parte del Corte Penal Internacional. Porque si no hay un plan de qué hacer con las ganancias de estos acontecimientos, las fuerzas políticas no van a poder capitalizar en estos acontecimientos. Entonces, es decir, si el Corte Penal Internacional llega a actuar con mucha velocidad y empieza a poner presión sobre el régimen, entonces, bueno, interesante, pero ¿qué vamos a hacer con esto políticamente? Así es. Lo mismo con Carvajal. Si Carvajal llega a los Estados Unidos y luego sale a la luz pública alguna información importante y interesante sobre las divisiones dentro del chavismo y al madurismo, entonces, igual, tenemos que tener claro cómo vamos a capitalizar con esta información. Entonces, sea lo que sea, la estrategia de resistencia tiene que existir unidad. Eso es la clave. Y eso es lo más difícil, porque pareciera que las, pareciera no, está demostrado que las apetencias personales están por encima de lo que el país reclama, que es un propósito de unidad para desalojar a la dictadura y que después los venezolanos decidan si les gusta más uno, otro, otro u otra. ¿No cree usted? Bueno, eso por el momento parece ser el caso, pero yo trato de no perder la esperanza, Carlos, y a mí me gustaría pensar de que hay algunas cosas interesantes que dijo Guaidó sobre la importancia de tratar de reunificarnos, y a mí me gustaría pensar de que hay algunas cosas en común entre las partes. Vamos a ver qué dice hoy María Corina sobre su visión con cara al futuro. Pero, insisto de nuevo, como tú dices, si es un tema de los egos, no vamos a llegar al baile. Muchísimas gracias, Michael, como siempre, es un gusto tenerlo en el programa, y estoy seguro que de mucho provecho para la audiencia. Un gran abrazo y feliz día de gracias. Muchas gracias, Carlos. Espero estar con ustedes de nuevo. Gracias a la audiencia. Saludos. Amigos, Michael McCarthy en la lectura de la situación actual luego de lo ocurrido el domingo en Venezuela. Hacemos una breve pausa y al regreso mucho más aquí en la mañana de EBTV.